Un buen manejo de marca complementado con un buen diseño se convierte sin ninguna duda en un jalonador de las ventas de un producto. Hoy vamos a hablar sobre este interesante tema con la gente de Imasday. Juana Mesa es directora estratégica de Imasday y nos viene a hablar sobre este interesante tema. Bienvenida Juana. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien Juana, vamos a hablar y a explicar de la manera más entendible posible sobre la importancia del diseño para potenciar un producto. Sí Juan Carlos, el diseño es fundamental para la creación de las marcas porque realmente es un vehículo en el cual uno puede proyectar, potenciar y articular los mensajes y la propuesta de valor de lo que se ha pensado en términos de negocio. Juana, ¿y cuáles son esos factores que yo voy a tener en cuenta en el momento de manejar la marca? Juan Carlos, en los momentos en los que vamos a crear una marca, a diseñar un producto nuevo, es fundamental pensar primero en las personas. ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué tipo de cosas los aquejan? ¿Qué les gusta? ¿Qué les disgusta? Todo el mundo y el hábitat de lo que se ha construido para, digamos, entender muy bien qué es lo que vamos a salir a responder. Las marcas no existen porque sí, tienen que tener un propósito de dar, digamos, como a conocer y mostrarse como un valor agregado contundente. Todo esto es fundamental tenerlo en consideración porque a la hora de diseñar va a ser el material fundamental sobre el cual vamos a construir. Nosotros en IMAs de que, digamos, buscamos inicialmente hacer un engranaje muy completo entre los negocios, las personas, llámese usuarios, target, etc. Los mercados a los que van a salir, digamos, ya como los productos. Todo esto es fundamental porque sobre eso vamos a fundamentar estratégicamente, conceptualmente y estéticamente las marcas que estamos creando. Juana, y ustedes dicen que es muy importante también el proceso creativo. ¿Qué es y cómo se debe dar? Bueno, realmente para los procesos creativos tenemos que tener en cuenta también que todos somos creativos, partamos de esa base fundamental. Es decir, nosotros trabajamos con diseñadores, pero también con marqueteros, también con usuarios, con todas las personas que nos pueden ayudar a alimentar las ideas de una manera potente. En un principio la idea es tener abundancia. ¿Qué quiere decir eso? Muchas, muchas, una muy buena cantidad de ideas para después filtrar, entender, construir matrices que nos permitan tomar unas decisiones claras y específicas y sobre eso empezar a prototipar. El prototipado también es una de las herramientas más ganadoras para entender cómo estamos llevando a cabo o cómo estamos trayendo a la luz las ideas. Después de prototipar, lo ideal también es validar con esas personas, los usuarios o los públicos objetivos a los que nos vamos a dirigir. Muchas veces en las organizaciones, en las empresas, tenemos unas consideraciones sobre lo que estamos creando, las marcas y los productos, pero realmente es con las personas que los van a comprar, que después van a invertir en ellos, con las que podemos validar si eso realmente está siendo efectivo o no. Y después de ese proceso creativo, que además tiene una participación muy fuerte de mucha gente, cómo es el tema ya de refinar eso y ya salir al mercado, además en diferentes formatos, porque anteriormente pues uno hacía un logo, algo uno impreso, hoy hablamos de una marca que tiene, que se puede oler, que se puede escuchar, que se puede tocar, que tiene movimiento. Juan, los procesos deben ser integrales. ¿Qué quiere decir eso? En la cadena y en el camino del proyecto debe haber una integración pertinente de todos los actores que van a impactar después en el manejo de la marca. Entonces los proveedores, los aliados, las agencias de comunicación, todos tienen que entender a raíz y a profundidad de qué vamos a hablar. Es cierto, cuando vamos a llevar a la implementación, nosotros tenemos que articular estos diferentes actores para lo que se ha estructurado estratégicamente, lo que se ha diseñado con mucho cuidado y atención en el detalle, si sea lo que se lleve al mercado. En el cuidado y el rigor que tengamos en esos detalles, va también, digamos, a garantizar el éxito de lo que estemos sacando en diferentes ocasiones. Es claro que las marcas hoy en día conviven en demasiados puntos de contacto, es decir, nosotros las experimentamos y las vemos a través de las redes sociales, de lugares, pero también olfativamente podemos diseñar las marcas, el gusto, el sabor, estamos hablando de todos los sentidos, ¿cierto? Entonces poder ser muy inteligentes y muy asertivos a la hora de llevar la esencia de la marca en todos esos puntos de contacto, hace que también esa coherencia se incremente y por tanto la gente se puede conectar con mayor claridad y facilidad de un mensaje. Bueno, aquí hablamos del aspecto teórico y de esa metodología, vamos a mirar cómo es que se lleva a la práctica y para eso tenemos a David de I+.D. El caso que les vengo a contar es de los pasabocas La Reina. La Reina es una marca tradicional que tiene aproximadamente 60 años en el mercado y hace unos años se acercaron a nosotros preguntándonos cómo se podían reinventar, cómo podían prepararse para el futuro. Hicimos un proceso con ellos de investigación y de rebranding donde investigamos cómo era percibida la marca, qué era lo que le gustaba a las personas, qué recordaban de ella. Hicimos talleres con usuarios, hicimos talleres con los dueños de la marca, visitas a la empresa, conocimos cómo se fabricaban y cuál era el corazón de la marca. Después de esta investigación encontramos por qué estos pasabocas eran tan queridos por los consumidores. Les gustaba que se veían frescos, que se veían cercanos, que era como si las abuelas se los hubieran preparado. David, ¿y cuál fue ese paso siguiente en ese proceso de definir la nueva marca y sobre todo, cuáles fueron esos resultados? A partir de entender lo que querían las personas, reinterpretamos y le dimos una nueva imagen, más fresca, más moderna. Dejamos que las personas vieran el producto, lo que les daba confianza. Reinterpretamos a la reina como una marca moderna, inspiradora y esto lo llevamos a la marca, el empaque, las exhibiciones, generando un punto de venta mucho más llamativo para las personas. Esto significó un incremento de un 30% en las ventas solamente por la imagen, ya que ellos no tenían impulsadoras, no tenían otro medio de comunicación que apoyara este cambio. Incluso esto se dio dentro de una recesión en la categoría, donde todas las marcas iban perdiendo ventas y ellos empezaron a ganar un protagonismo muy importante. A Juana y a David, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por contarnos sobre la importancia del diseño para potenciar los negocios de un producto o de una marca. Bueno, muchas gracias Juan Carlos. Muy bien, este negocio es en tu mundo de inspiración para la acción.